...igualito y se hace la réplica en todas las ciudades. ¿De qué comprende lo que es el dinero en blanco? Es una cena elegante en donde miles de personas, que en este caso en Aguascalientes son más de cientos de personas, miles de personas se visten de completamente de blanco de pieza cabeza y comparten una cena elegante y una noche agradable. Esta noche comprende de cinco fases muy importantes, que es que la gente llega, se instala, la gente lleva todos sus platos, su cena, pueden adornar sus mesas, se hace la toma de plaza con un movimiento de servilletas, como lo vieron en el video, después viene toda la parte de la cena, después al terminar la cena se hace un momento en donde todas las personas prenden bengalas y eso quiere decir que ya viene la fiesta y la fiesta. Blanco. Y es respetar un poco las tradiciones del mismo evento. Este evento nació con el fin, uno de blanco, de identificarse a la gente de noche, porque lo vio en un jardín a las ocho de la noche, pero bueno, venganse de blanco porque si no, no sé quiénes son. De ahí nace el blanco. Y se ha respetado esta tradición por décadas. Dos, es un evento para compartir entre amigos y familiares. Las mesas como están compuestas son mesas de 20 parejas, donde se comparte vino, alimentos, vino espumoso, champán, y es festejar un poco la vida. Y es por eso también que el Día de Muertos es eso, festejar, que la gente del mundo a veces no entiende, pero lo festejamos nosotros muy orgullosamente. Y el evento se hace en lugares públicos, abiertos, culturales, históricos de cada ciudad. Por eso también es secreto, porque la gente conoce, seguramente ha ido a donde será el evento, definitivamente, pero nunca ha tenido una cena, nunca ha brindado ahí. Entonces por eso guardamos en secrecia cada año dónde va a ser. Es justamente el siguiente año dónde va a ser, el siguiente año dónde va a ser, y así sucesivamente. Y así sucesivamente.